Unos gusanos espaciales llegaron a la Tierra y su plan es meterse en los humanos para controlar su cerebro y dominar el mundo. Denle like al video para que los parásitos no entren en su cerebro. También vayan a seguirme a Instagram, suscríbanse al nuevo canal y síganme en Twitch. Links en la descripción. Es un día normal en Tokio hasta que del mar vemos cómo salen cosas extrañas. Son unas criaturas como gusanos, pero nosotros les vamos a decir parásitos. Ellos están entrando por los oídos de las personas para llegar a su cerebro y controlarlos. Aquí vamos a seguir a Shinichi. Él estaba durmiendo y el parásito va a entrar, pero trae audífonos y no puede. Cuando va a entrar por la nariz se despierta, pero esa madre se le mete por la mano. Shinichi lo ahorca. Le dice a su mamá lo que pasa, pero al final no tiene nada, así que los dos creen que fue un sueño. Al día siguiente vemos que al hombre que se le metió de otro parásito, él va con su esposa y nada puede salir. En otro lado conocemos a Satomi, la mejor amiga de Shinichi y la que le gusta. Su mano empieza a hacer cosas extrañas, pero esto no es todo porque en la clase se hace elástico y se hace un crack con el balón. Él no sabe qué pasa hasta que en la noche un ojo aparece en su mano. Shinichi lo va a atacar, pero su mano se lo va a comer. Y aquí conocemos a Migi. Esto significa mano derecha. Él puede hablar, es inteligente. Y le dice bro, fallé en comerte el cerebro, pero me comí tu mano. Al día siguiente Shinichi despierta y ahora sabe que esto no es un sueño. En toda la noche Migi aprendió todo el japonés y sigue aprendiendo nuevas cosas. Le dice que lo único que recuerda es que su misión principal era controlar su cerebro, pero ya no puede hacerlo y ahora vive en sus células. Aquí todo está bien, pero en otros lados los parásitos se están comiendo a los humanos. Ya valieron madres. Todo esto sale en las noticias. Y como Migi es una especie demasiado inteligente, lo obliga a donde hay otros parásitos que sí llegaron al cerebro. Adentro vemos como un parásito se está devorando a un humano. Él los ve y cree que Migi está controlando a Shinichi, pero se da cuenta que su cerebro está intacto. Migi le dice que si toca a ese humano lo va a matar. Entonces el parásito se corta su mano para que Migi se pase a la suya. Migi está a punto de hacerlo, pero cuando el parásito ataca a Shinichi, Migi nos demuestra que es un verdadero amigo y mata al parásito. Al final Migi le dice no lo maté por ti, fue por mí. Porque si Shinichi muere, Migi también muere. En la noche Shinichi quiere contar todo lo que está pasando, pero Migi sabe que si lo dice lo van a tener como el sospechoso principal. Migi no necesita comer humanos porque está absorbiendo los nutrientes del cuerpo de Shinichi. Así que si él come, Migi también lo hace. En la cocina donde mataron al parásito vemos al detective Hirama. Y un policía le dice que encontraron el cuerpo y que el sospechoso no es un humano. Al día siguiente en la escuela Migi le dice que siente un parásito cerca que los está buscando. En ese momento les presentan a su nueva maestra, Ryoko. Ella es el parásito y ya los vio. Después los dos la siguen, ella le dice que no tenga miedo, porque si lo quisiera matar Migi ya lo sabría. Los parásitos sienten todo y le dice que más tarde se van en otro lado. Migi le dice a Shinichi que le sorprendió que ya se comió su cerebro, pero que está viviendo como un humano. Después los dos van al acuario porque al parecer nadie está en el acuario. Migi le dice que vienen dos más y aquí conocemos a Hideo y a A. Ryoko tiene una red, con esta quiere recopilar datos para aprender de todos. Le dice que ellos son monstruos, pero que tuvo un polvo con A y ahora está embarazada. ¿Rico? ¡Rico! Entonces se pregunta qué son en realidad. Ellos no tenían cuerpo y solo entraron a hacerse cargo del cuerpo de otra persona. Ella quiere saber el propósito por el que existen en el mundo y por eso quiere que Migi se una a su red. Pero si Shinichi se interpone lo amenaza con acabar con toda su clase. Al final Migi le dice que deben tener cuidado con A porque siente sus intenciones asesinas. Al día siguiente vemos como Hideo y A comen humanos. Ryoko les dice que deben de pensar como humanos y por eso quiere investigar a Migi y Shinichi. Su mamá le pregunta que por qué los últimos días se ha comportado diferente, pero no le puede decir nada. Después le cuenta una historia a Migi sobre cómo su mamá le salvó la vida. Y para él ella es lo máximo. Todo va bien hasta que en la noche Migi se da cuenta que A está por ahí. Shinichi se va para evitarlo, pero A lo sigue. Les dice que él no es igual a Ryoko. Como es policía, vio el último caso sobre el parásito muerto. Y se dio cuenta que ellos lo hicieron, así que tiene que matarlos. Aquí empieza una batalla brutal mientras Shinichi solo se esconde. Hasta que Migi le dice, bro, todo depende de ti y lo ataca. Al final Migi le dice que ignorar el ataque de un humano fue súper error. Shinichi se va mientras A queda sangrándose. En la noche la mamá de Shinichi estaba regresando a su casa, hasta que en el camino va el parásito muriendo. A sabe que tiene que cambiar de cuerpo. En ese momento Migi despierta. Le dice que el peligro se está acercando. Shinichi se pregunta por qué tienen la llave de su casa. Y aquí se da cuenta que A se pasó al cuerpo de su mamá. Shinichi le dice, deja de estar bromeando. Y Migi le dice, bro, eso ya no es tu mamá y llora su muerte. En ese momento A lo ataca y Shinichi cae. La atravesó el corazón y en unos momentos Migi se va a morir. Pero cuando A se va, Migi entra a su cuerpo y no pasa nada durante muchos días. Ryoko también se da cuenta que algo le pasó. Hasta que un día Shinichi se despierta sin saber qué está pasando. En su pecho está la marca del putazo. Y Migi le dice que usó un pedazo de él para cerrar el agujero. Y también dejó una parte de él en su corazón que fue destruido. Esto fue un experimento de Migi, pero al final todo salió bien. Aunque Shinichi preferiría estar muerto por lo de su madre. Al día siguiente Satomi lo va a buscar. Y vemos que Shinichi ya no es la misma persona. Migi le cuenta todo lo que pasó a Ryoko. Ella solo se sorprende de que Migi regeneró sus células. Pero no sabe dónde está A. Le dice que cada uno de ellos tiene una personalidad diferente. Ya sabía que A era peligroso. Y solo se los presentó por un experimento. Ella los va a atacar, pero al final les dice que los dos son muy interesantes. En la policía le dicen a Hirama que encontraron una huella del asesino que es de la misma persona. Y en su estómago encontraron carne humana. Entonces hay rumores de que hay organismos desconocidos que están infectando el cuerpo. Después Shinichi va caminando sin destino. Pero Migi le dice que hay más de dos parásitos cerca. Y cuando entran a la multitud se dan cuenta que los parásitos ahora están en la política. En donde conocemos a Takeshi. Él quiere ser el próximo presidente o algo así. En la noche los dos deducen que quieren controlar la ciudad y tener un lugar para reunirse. Y así poder comer a los humanos. Y Migi sabe que en algunos meses van a ser un grupo brutalmente evolucionado. Días después Shinichi se da cuenta que Hideo es el nuevo estudiante de su escuela. A él no le gusta esto y los dos aprietan la mano de una forma brutal. Cielos, que macizo. Hideo le dice a Ryoko que la presencia de Migi en su cuerpo lo hizo más fuerte. Y esto le gusta porque él está cambiando. Por eso quiere seguir investigándolos. Después nos damos cuenta que las células que Migi usó para reparar su corazón siguen vivas. Fluyen por su sangre y se están fusionando con su cuerpo. Y no solo su cuerpo está cambiando. También su personalidad. Aquí Migi le dice algo importante. Como lo salvó ahora tiene que dormir cuatro horas. Él no puede despertarse es como si estuviera muerto. Y no sabe a qué hora del día va a pasar esto. Y si pasa cuando hay un enemigo va a estar solo. Ahora vemos que la policía encontró un método para detectar parásitos. Cuando les quitas un pelo reacciona rizándose. Esto se lo dicen a Ryoko. Que vemos que su embarazo sigue avanzando. Y Takeshi le dice que cuando gane las elecciones reorganizará el sistema. Poco a poco vemos como Shinichi está dejando de tener sentimientos. Y ya no es la persona que conocíamos. Ahora está usando las palabras que Migi usaría. Después el director despide a Ryoko porque está embarazada. Y va a su verdadera casa. Donde sus papás fueron a visitarla. Su mamá se da cuenta que ella no es Ryoko. Así que la mejor opción es matarlos. En la escuela les dice a Shinichi y a Migi que se va. Pero Hideo se va a quedar para vigilarlos. Él no representa un riesgo. Ya que él y ella rara vez comen carne humana. Ryoko sabe que si aprenden a no comer humano. Se adaptarán al mundo. Y ya no habrá problemas. Pero en ese momento en la clase de arte. La amiga de Satomi estaba jugando. Y le quita un pelo a Hideo. A este pelo le pasa lo que dijo la policía. Aquí Hideo se enoja y se revela como un parásito. Ellos sienten la intención asesina. Y van a buscarlo. Satomi le avienta un ácido. Y esto daña a Hideo. Todos van a escapar. Pero en ese momento corta a su amiga en dos. Toda la escuela está saliendo a toda hostia. Y cuando Shinichi llega ya es demasiado tarde. Vimos todas las muertes que provocó Hideo. En otra parte Hideo está cazando a Satomi. Pero cuando la va a matar Shinichi la rescata. Le corta la mano pero Migi vuelve. Hideo no puede volver a su forma humana. Y llega Ryoko. Se enojó porque Hideo está afectando sus planes. Y le avienta algo. En esto Shinichi salta con Satomi. Y la escuela explota. Después llega la policía. Pero Hideo todavía está vivo y los mata. Migi le dice esto a Shinichi. Los dos van a buscarlo. Aquí nos van a demostrar como juntos son brutales. Migi se hace un arco. Y Shinichi desde el otro edificio lo liquida. Al final Ryoko va con ellos. Para decirles que va a desaparecer un tiempo. Y Shinichi le dice que debió matarla a ella. Y a A desde el principio. Migi quiere saber qué va a hacer con su bebé. Y ella les dice que lo va a usar para sus experimentos. Pero ella se refiere a ser madre. Porque las madres son una raza extraña entre los humanos. Y quiere vivirlo. Pero antes de irse le da la dirección donde puede encontrar a A. Ese cabrón va a morir. Más tarde la policía y Hirame encontraron el cuerpo. Y vio que el ataque fue desde el otro edificio. Al día siguiente Shinichi fue a la dirección y encontró a A. Él se dio cuenta y los dos empiezan a seguirle un lugar abandonado. Shinichi no quiere que corten el cuerpo de su mamá. Pero en ese momento Migi le dice que deberían irse porque se está durmiendo. Él no quiere irse. Y lo único que puede hacer Migi es convertirse en un arma. A se sorprende de que sobrevivió. Y en ese momento empieza a atacarlo. Aquí vemos que Shinichi desarrolló habilidades nuevas. Y lo esquiva. Shinichi le está ganando. Pero A usa la voz de su mamá y le dice Hijo no me ataques. Lo distrae para darle el golpe final. Pero falla. Y Shinichi venga a la muerte de su madre. Unas horas después Migi ve que lo logró. Y él está seguro que A falló el ataque porque su mamá le salvó la vida. Al final Takeshi y su grupo de parásitos ganan las elecciones. Llaman a Hirama una central secreta porque ahí todos saben de la existencia y comportamiento de los parásitos. Aquí conocemos a Yamagishi de las fuerzas especiales. Y sabemos que esta operación se le conoce como protección de la vida humana. En la casa de los parásitos vemos a Ryoko y Takeshi. Pero no están solos porque nos presentan a Goto. Que nos dice que cuando controló su cerebro. Recibió la orden de acabar con la humanidad. Aunque Ryoko lo piense un momento por su bebé. Shinichi va a visitar a Satomi al hospital. Y le dice a Migi que va a encontrar a todos los parásitos. Y va a matarlos uno por uno. Pero no es todo porque alguien lo está vigilando. Así termina Parasite parte 1. Vayan a seguirme a mis redes sociales. Se las dejo en la descripción. También activen la campanita para que les avise de los nuevos videos. Y sobre todo dejen su like y un comentario para que más personas vean el video. Gracias por ver y esperen más videos. Claro que sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!